Danza de la fraternidad, carnaval chicheño, esta danza esta danza viene del chico de la vida bueno, esta fraternidad, carnaval chicheño, ha sido fundada en 4 de junio de 2017 sus fundadores son María de los Ángeles Cruz Leaño, Carla Daniela Cruz Leaño, Taisi Ramos, Raúl, Smael y organizadores 2022 tenemos a Carla Daniela Cruz Leaño, Carista Salinas y Juan Chiche esos son los organizadores 2022 de la fraternidad, carnaval chicheño informado es que esta fraternidad es una nueva integrante de la asociación de conjuntos muy clóricos de Villa Copacabana, este es su primer año de la parte de la asociación de conjuntos muy clóricos de Villa Copacabana, una danza muy sureña del sur de la vida presente aquí en la entrada muy clórica de Villa Copacabana y una y euros ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!